La verdad que ayer fue muy importante el anuncio que hizo el Intendente, ya que venimos trabajando en la cancha del barrio Los Pinos, de esa nos posibilitó poder desarrollar esta liga. Ayer hablábamos con los clubes participantes de que si podemos, una vez finalizadas las obras en la cancha del Choconcito, vamos a poder disputar mayor cantidad de partidos, va a haber más clubes que puedan participar, así que para nosotros es una gran iniciativa. Las obras que se van a llevar adelante es toda la puesta en valor, desde las luces, toda la luminaria al césped sintético, que es lo que le está faltando a ese espacio. Así que, nada, la verdad que celebramos cada espacio deportivo que se abra en la ciudad. ¿Esta adecuación que se está haciendo de los espacios permite que los chicos puedan desarrollar actividades durante el invierno también? Nosotros lo que estamos para la actividad de invierno, estamos potenciando el deporte regional, es por eso que hemos firmado un acuerdo con el Club Andino para desarrollar el esquí de fondo de una forma deportiva y competitiva. También estamos cerrando un convenio con el AFASIM para desarrollar el canotaje, así que también es una de las actividades que queremos desarrollar, porque creemos que los chicos deben tener un contacto diario con el entorno que nos rodea, y ante la falta de espacios físicos, de espacios cerrados, creemos que la opción para darle actividad a los chicos es potenciando el deporte regional. Por último, consultarlos sobre un incendio que se dio aquí en el Cochocho durante el fin de semana. Bueno, concretamente, ¿qué fue lo que pasó aquí en el lugar? En realidad no llegó a ser un incendio, sino que fue un cortocircuito que hizo que uno de los plafones largara humo, lo que hizo que evacuáramos las instalaciones, eso ya fue subsanado, y estamos con la obra de gas de la pileta Nakarelovich, así que estamos aprovechando también para poner en condiciones todo lo que es el circuito eléctrico de los vestuarios, que era lo que nos estaba faltando para evitar estos inconvenientes que tuvimos la semana pasada. ¿Esto provocó algún tipo de atraso en las obras que se venían realizando? No, no, porque la obra de gas se está realizando fuera de lo que es la pileta Nakarelovich, porque es la unificación de los medidores, esto fue en los vestuarios, automáticamente el día, esto ocurrió el día viernes, el día sábado ya estaban trabajando los electricistas, cortamos todos los cables y se está cableando todo para que quede la cuestión eléctrica en condiciones.